Se ve que es bueno Te daré 10 Pero si por lo menos vales 100 ¿No quieres o no? No No te confundas Desde 1775 el Monte de Piedad te ayuda con préstamos inmediatos y justos Para lo que necesitas y más El Nacional Monte de Piedad es para todos